3, 2, 1... ¡Hola mis chicos! Primero, primero, primero de todo, quiero daros las gracias por todos los comentarios, likes y todo del vídeo anterior. Ahora estoy un poquito más cerca, gracias a vosotros de convencer a Uggis para que quiera salir en otro vídeo. Lo segundo que quería anunciar, los nombres de las 5, bueno, son 10, 5 ganadoras del sorteo de 3M. Las 5 afortunadas son... La primera ganadora, Albita Tomlinson. Ana Salas, Laura Zikres Puigdemont, Paula Núñez y por último... ¡Rocío Osagüez! Sois las ganadoras, me pondré en contacto con vosotras para pediros el email, para la dirección y todo para el envío. Enhorabuena, ahora sí que vamos a seguir con el tag. Empezamos con... ¿Qué hay en mi móvil? Más, ¿cómo retocar las fotos? Empezamos con el tag de fondo de pantalla. Este flamenco, que me encantan los flamencos y me hacen mucha gracia. De fondo de escritorio tengo como este mármol rosita. Me gusta que se vea limpito. A ver, solo tengo dos pantallas, pero eso sí, como veis, tengo todo organizado en carpetitas, porque me agobia un montón que estén muy llenas las pantallas. Entonces, en la primera tengo las que más utilizo y sobre todo las que más, más utilizo están ellas solitas. La cámara, las fotos, el calendario e Instagram. Google Maps, que lo utilizo un montón. Recordatorios y notas, un reloj para poner la alarma. La carpeta de fotografía, con todas las aplicaciones para retocar fotos y vídeos. Lo voy a dejar para el final. La siguiente carpetita, que se llama Tools, son herramientas varias. Word Reference, el redactor, el App Store, el parquímetro. Luego de viajes, que tengo TripAdvisor, que soy súper fan para buscar restaurantes y tal cuando estoy viajando. Sky Scanner, que está genial porque te busca los vuelos más baratos. Airbnb, que es mi modo favorito de viajar. Hola Natalia, hola. Me gusta mucho más cuando viajo estar en una casa que en un hotel. Y luego Hotel Tonight, que es una aplicación para hoteles de última hora. Si estás un día tirado o buscas una noche de hotel rápida, te dice las que están ofertas a la noche para que te cueste menos dinero. Redes sociales, que tengo Pinterest, que es una de mis favoritas. Mira, aquí tengo todo esto para hacer do it yourself de decoración. Tengo una carpeta entera con peinados que me molan. Me encanta, o sea, para buscar inspiración y fotos bonitas y tal, es mi aplicación favorita. Páginas de Facebook, YouTube, Twitter, Dubs Mask, Wordpress, para controlar el blog desde aquí. Facebook, Spotify, Flickr, que es el banco de imágenes que yo utilizo. Me voy a descargar alguna para retocarla después. Por ejemplo, está con mi hermana en Lanzarote, que me encanta. Y luego está Boomerang, que es una aplicación para Instagram COVID, ya sabréis. Y esta aplicación que es muy guay, se llama Fast Upload, es para Snapchat y te permite subir cosas de la galería. Shazam, que siempre hay que tenerla fuera de una carpeta. Y Snapchat también, porque esto es rapidísimo, de repente, oh, me molesta canción, o boah, quiero enseñar alguna Snapchat. Entonces no pueden estar dentro de una carpeta, porque eso requiere mucha velocidad. Slack, una especie de WhatsApp, pero es como para empresas. Es más profesional y es lo que utilizo yo para el grupo de la agencia para la que trabajo, de freelance. Gadgets, pues que aquí tengo la calculadora, notas de voz, la linterna. Esta aplicación me encanta porque tengo que firmar muchos contratos digitalmente, y entonces esto te permite firmarlos desde el móvil. Cam Scanner, que es para escanear. Y bueno, esto es una aplicación del micrófono de la cámara. Wallet, que es la que te viene para gestionar tus billetes de tren y todo esto. Comunicación, tengo mensajes, FaceTime, contactos, Messenger y Skype. En la carpetita de gestión, aquí un popurrí, es gestión primero de archivos. Entonces tengo WeTransfer, MyCloud, Google Drive y Dropbox. Luego también gestión económica, PayPal y el banco, ¿se entender? Social Blade, esto es para gestionar las redes sociales. Puedes ir viendo el incremento de seguidores, tus medias, tal, no sé qué, es un poco de analítica. Bueno, ya está. Esta de aquí, que es para controlar nuestros periodos, chicas y mujeres. A mí me ayuda un montón para organizarme. Lo rojo es cuando están previstos los periodos. Lo verde es cuando eres más fértil. Yo, en mi caso, lo que hago es mirarlo, pero al revés. Para tener más cuidadito esos días. Pero bueno, habrá quien lo mire porque le interese para tener niños. Yo de momento no. Aquí tengo la prensa, que tengo un poquito de todo. El país, el confidencial, que son mis medios favoritos para leer noticias. Tengo dos ediciones de Vogue, la francesa y la italiana. Él, luego tengo Eurosport, el marca, muy interesante. Esto que es una chuminada con frases que me encantan. Y a veces cuando me aburro tal, pues me gusta ponerme filosófica y mirar estas frasecitas. Se llama Quartz Tag. Lo que tengo aquí más a mano, que es lo típico y lo que es más rollo, que es el email. Mirar cuántos emails tengo sin leer. Quiero decir en mi defensa que es sin leer en el móvil. El teléfono, Safari y WhatsApp. Entonces, ahora sí que sí, os voy a enseñar mis aplicaciones favoritas para retocar fotos y vídeos. Voy a empezar con las de vídeo. Tengo iMovie, que es la que viene con iPhone. Esta de aquí, que es Reverse Beat, que es para hacer vídeos al revés. Luego tengo Quick y Cinematic. Esto es para poner filtritos monos y efectos. Cinematic es como más artístico. Este deja poner filtros muy chulos, efectos. Luego tengo Quick, que este te da más opciones de edición que el anterior que os he enseñado. Y menos filtros, ¿no? Y también tiene efectos chulos. Esta no tiene nada especial, la verdad. Ahora voy a empezar con las fotos. La número una y favorita del mundo mundial es esta, que es Visco o VSTO. Llevo utilizándola varios años y me encanta. Soy muy friki. A ver, por ejemplo, voy a coger la foto de mi hermana. Y os voy a enseñar mis filtros favoritos. Mirad, qué locura. Soy muy friki. O sea, te permite tener muchísimos gratis. Y aún así yo he pagado para tener todos, todos, todos. Voy a intentar no hacerlo demasiado pesado y daros solo unos truquillos. Mis filtros favoritos. En blanco y negro me encantan el 02 y el 03, que es este de aquí. Luego, en color, el 04 y el 05 me alucinan. El A5. El A9 me gusta porque es bastante natural. Luego, el ACG mola un montón, sobre todo en fotos de ciudad y tal. El F2 me gusta mucho porque además le quita calidez a la foto y le mete mucha luz. Y luego el HB1 y el HB2. Y por ejemplo, me voy a quedar con este, con el HB2. Abres luego aquí esta pestañita y aparte del filtro puedes editar. Truco número uno, quitar siempre un puntito o dos de temperatura, que para mí queda mucho mejor. Porque las fotos, no sé por qué, tienden a estar anaranjadas o amarillentas y yo eso lo odio. Joder, es que mi hermana está muy roja. Le quitaría dos puntitos. Le voy a quitar una de exposición, una de contraste. Luego lo de al lado me encanta, que es el granulado. Un toque vintage en las fotos que parece como que están en papel. Y por último tenemos estas dos de aquí. Esto es para meter un tinte. A mí el que más me gusta es el púrpuro y el rojo, pero siempre lo bajaría, nunca lo pondría al 12. Si incluso esta que está bastante difuminada, lo dejaría al 3. Las highlights casi nunca lo toco porque es muy peligroso, se nota bastante. Bueno, entonces nuestra foto ya estaría... Está muy guay, esto te chiva todo lo que le has hecho a una foto. Bueno, entonces ya le doy al tic. Una vez que estás en una foto pulsada, si le das a los tres puntitos, está muy guay porque puedes hacer una cosa. Ediciones de copia, que te copia todo lo que has hecho a esa foto y si quieres te la pega en otra. Si yo quisiera pegarla en esta de aquí, le doy a los tres puntitos y le pongo pegar ediciones. ¡Pum! Y me la cambio. Tenemos en light. Esta aplicación es de pago, es bastante cara, cuesta 5 euros. Es como un mini photoshop. Cuando utilizo esta aplicación es porque tengo una foto que está desigual o que quiero retocar por capas. Para mí es la principal ventaja. Entonces, por ejemplo, imaginaos. Yo le meto un filtro y digo, guay, me encanta la falda, la piel, la camiseta, pero el pelo no me gusta porque se ve como muy amarillo. Te vas a máscara, haces una máscara de capa, entonces le das a limpiar y por ejemplo puedo quitar el efecto del pelo. Hago así, ¿veis? Entonces ahora toda la foto se queda con el retoque que le he metido menos el pelo. Y esto se puede hacer con todas las herramientas que tiene la aplicación, entonces es la bomba. Tienes que invertir tiempo en aprender a utilizarla. Facetune, Facetune mola porque tiene algunas herramientas para hacer un poco de trampas, por ejemplo. Yo hice esta foto, oh qué bonita, ¿no? Pero en la foto se ven un montón las arrugas de la cama. Le doy a la gotita que pone suavizar y puedes elegir entre suavizar, alisar o borrar. Suavizar es lo más light, alisar para mí es demasiado, se nota un montón. Y borrar es por si te has equivocado, pues borrar de un sitio. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a alisar un poco la cama. Lo siento si no lo veis, pero bueno, es para quitar arruguitas. Por ejemplo, imaginaos cómo en las fotos me gusta meterle granulado. Pues si veis la piel, que antes estaba bien, ahora se ve granulada porque le he metido grano a la foto. Entonces, ¿qué hago? La suavizo. Y entonces ahora ya se queda el granulado en toda la foto, pero no en la piel. Mucho mejor, ¿no? Tengo también after light, pero la verdad es la que menos utilizo. Tiene bastantes filtros chulos. Cuando tengo una foto muy, muy oscura, porque los filtros de visco son más oscuros. Si tengo una que quiero aclarar mucho y tal, pues igual elijo esta, pero no, normalmente no, ¿eh? Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros porque si no os perdéis en los próximos vídeos que os van a encantar. Ahí lo dejo. Enhorabuena a las ganadoras y muchos besos. Adiós.